Tienes 4 y 6 segundos Vos salís con Ever, si me sale mal ¿Qué? ¿Taríamos todo con vos Ever? Si, bueno, el aviso Ya se explicó todo, así que... No, no, no estuve a escuchar Paradme que estoy tinteado por otra cosa Pero ojo con lo que dice Héctor que una vez se falla ¿Qué pasó? Ah No Acá vienen a buscar Mirá, me pusieron todas minas Puso minas Claro, ni hubieran pasado Lo recagué, tío Conmigo, pero no a obra, la concha de obra No vayan a obra ¿A qué carajo ahora hay obra, boludo? No está el tanque Está la May A ver, sacan la T ¿Y los AT? Sí, mirá, viste, boludo, son mamados y todo Yo no veo... Yo no te quedé ahora Nooo, me morí Ay Maté a un chico Voy a ver Menos mal que lo dijimos, miga, eh No, mirá, me quedó el auto Sí, lo vi Sabía bien que no ibas a llegar A ver, córrense Córrense, córrense, córrense Estoy en la May No, mirá esa granada, boludo Estoy viviendo Riven Eger, Riven Eger Baje el tanque Riven Eger No llego No llego No llego Y me bajaron ahí Vamos allá Riven Eger, rotá tu patroa Bueno, está Riven Eger, rotá tu patroa Estés llano a mí Estoy adentro, estoy adiós Pero salí Ahí está ¡Entra! ¡Dale! ¡Entra! Tiene que estar adentro, boludo Ahí sé Vaya que le vengo a echar Vaya que le vengo a echar No, 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 no Porque era atrás de coger No, 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 no Ahí se encuentra que la nombrada Ahí se encuentra que era Ahora me quedé sin coger No, vamos a scribisar a la gente Pues te apagá lo que está la tomada Ahora que estoy lleno Fíjate así Fíjate así ¡Fíjate! 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 Jaja, te juro que pensé que había entrado a la patro. Jajaja ¡Escuera! El commander móvil, papá. La próxima amiga va sí o sí con alguien, porque es ella. La reviví. Nada pocho, yo sabía que me ibas a llegar. Estoy lesionado. Jajaja No, 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 era uno. Tiene uno el tanque. Tiene dos el tanque. Bien puesta la venta. Ahí estoy haciendo el dolor. Baje el tanque. ¿Yo el tanque? Sí, ya lo bajé. Viene el tío, ojo. Se están reviviendo ahí atrás. ¿Dónde está la botita? ¿Dónde está la botita? ¿Dónde es el comando? Dale. Bájalo, bájalo. Me cagaron nada de nada, se los petaron. Voy a agarrar el kit. Dime el chale. ¿Cómo te dejé el tanque? Para arriba. Ay, quiero reparar porque no sé si tengo gente cerca. No! Me cagó. No! Estamos trajiendo su propio. No te puedo revivir, bro. ¿Quién está? ¿Quién está? Es el tanque. Es el tanque. Es el tanque de nada. Es el tanque. No, es el tanque de nada. Aparece el tanque. Ya la maté de donde lees. Ah, no, no hay más gente Ah, no hay más gente Mira, puta Sacamos el kit, exacto Esto fue yo Gracias amigo Ahí va la gente del tanque Yo no te quería dar el paso Rotale, rotale el otro pocho Ah, bien No hay más gente Ah, ya está Atebamos por ese tanque Acá está en qué Polla Polla babá ¿Lo robamos? Uy, estoy combatiendo Te estoy cubriendo la espalda, culiado No hay más No hay más Suentanque Aaaaaaah No quedé sin balas, culo Qué pajero Cortes con la cárcel ojo estos que te están poniendo minas si ya me di cuenta por eso no me murió ahí murió por la propia mineta ¿la amadiste la puta madre? gente nobra eh ¿Te mataron? No, estoy en un duelo de cuchi Me mataron, boludo No voy a tirar Si este te va Te la curita Eh, Duca Estaba en un duelo de cuchi contra dos, boludo Este miga la concha a su hermana Le blanqueaba Brava, brava Te cago a tiro Pará, brava que ya lo mato Este es mío Ahí me rife Ah, entonces ya me voy a ir de acá A la verga Uh, me quedé en una tiro Hay uno de la mantelera, boludo Si, lo vi No, hay uno de la mantelera, boludo No, hay uno de la mantelera, boludo Ah, no podemos perder eso Esa es la cara de la p*** Ay, me quedé uno Me meto cuchi, brava Siempre quiero aguantatear, boludo Y pierdo el duelo Cuchi, por dos, papá Ah, tomá la mantelera No importa No importa Yo estoy acá con el cuchillo, boludo Pará Me jode Ya le tomo la bandera para usted Ahí Que venga este lo pago de la granada Chos Toma, pey Toma Sacó uno más Errora un tío con mi Ay, me mató en la bandera Un cagón, me cagó a tiro. Tiro en granada, tiro en granada. Bueno, André. No está, digamos, 4x4. Noooo, iba a meterle el kuchi. Y la falta que sea era el chile. Te voy a tirar, tío, sí, me mangas el troll. Queda uno en el otro lado. Sí, gente, la montañita es la que va. Justo metió una granada milagrosa al loco, si no. Metió el tanque hasta ahí, así que... Cayó el Exach. No, se fue, no se cayó. Este, miga, vos no estabas en un cuchillo de velo de ahí contra dos. Que espoteame, me dice, cuando llego, fui a hablarle y me mató. Así no se puede. Quiere que...